Bienvenido a este su canal Guatemala Misión, una bendición poder compartir con cada uno de ustedes Pues aquí otra vez mis queridos amigos y antes de que se me olvide No olviden suscribirse amigos si no se han suscribido Si ya se suscribieron pues dejen su comentario y los que no se han suscribido pues suscríbanse Activen la campanita y dejen un comentario para yo saber que ustedes han venido, que han estado visitándome Les agradezco mucho ya que con eso yo les agradezco también Porque así pues yo les puedo responder con un comentario también para interactuar a través de los comentarios Y agradeciéndoles también por su apoyo al canal Muchas gracias ya que a veces pues tengo algo, cosas que contar, algunos trucos que decirles Pero ahorita pues no he podido hacerlo por el tiempo Pues a veces podemos acomodar el tiempo pero este por la comodidad Comunidad, comunidad como se dice No podemos ni hablar amigo Pero aquí estamos ya Entonces pues por el tiempo que a veces no podemos verdad Porque este si no es una cosa es otra Pero yo trato la manera de poder comunicarme con ustedes siempre mis amigos Porque les aprecio mucho como familia verdad Les aprecio no, no, no los aprecio por el numerito que me dieron Sino que les aprecio porque formamos parte en esta plataforma y como familia verdad Y entonces no me basta O sea que les quiero dar a entender que Que yo les aprecio no solo porque se suscriban Sino que les aprecio por su amistad Porque a través de eso nosotros podemos interactuar Algo que usted no sabe Yo lo puedo decir Algo que yo no sé usted me puede decir Entonces para eso estamos aquí amigos Para interactuar, para ayudarnos verdad Entonces muchas gracias Y si puede compartir el video pues hágalo Le agradezco todo corazón Y entonces les digo Más adelantito voy a subir otro videito más Ya que ahorita solo he venido a saludarles Y para decirles que tengo cosas que contar Tengo cosas que decirles Y algunos secretitos Tengo muchas cosas que decirles Y a eso he venido a comentarles De que más adelante voy a ir soltando esto amigo Porque tengo esa incógnita que quiero decírselos Como amigos y familia Entre familia virtual verdad Tomarnos esa confianza verdad Y así pues quedamos Nos miraremos en otro próximo video Bueno pues no sé La verdad lo dejo Y sin saber que clase de video Les voy a subir Si voy a un lugar Y les grabo O de Guatemala Pues la verdad no sé Pero estén pendientes mis amigos Estén pendientes Muchas gracias por estar aquí Les agradezco Entonces nos miraremos en otro próximo video Nos fuimos Oh my god Yo vi Vamos a ver